Lo que tenemos que hacer es iniciar siendo conscientes Que haga lo que haga, voy a recibir hate No les importaba que estuviera con mis hijos y me empezaban a decir cosas horribles Pero algo que sí estoy aprendiendo en este camino es que Es un círculo de nunca cabo Poco a poco los contratiempos entre Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar e Ingrid Coronado, ex esposa del argentino van subiendo rápido de tono Los medios están a mi favor Finalmente se han dado cuenta que yo lo único que he hecho todos estos Mucho se ha mencionado acerca de la propiedad que Ana Ferro compartía con Fernando del Solar cuando el argentino se encontraba con vida Ana aún se encuentra en este departamento y aunque se dice que su intención es quedarse en él eso prácticamente es imposible a menos que llegue a un acuerdo con Ingrid porque ella es la dueña de la propiedad Yo todavía no he iniciado ningún asunto legal al respecto Precisamente acerca de un arreglo entre ambas fue de lo que habló recientemente Ingrid Coronado en una entrevista para el programa Chisme No Like Evidentemente ese departamento no es suyo eso lo tendrá que hacer en algún momento yo esperaba que lo hiciera En esa entrevista Ingrid mencionó que afortunadamente los medios de comunicación ya están a su favor porque poco a poco ella nos ha demostrado que lo que dijo en un principio Ana Ferro no era cierto como por ejemplo el hecho de que Ingrid interpuso una querella legal en contra de Fernando Ingrid rompió el silencio y aseguró que fue todo lo contrario que al momento de querer divorciarse Fernando inició una querella legal en su contra Pero bueno, lo tendré que hacer por la vía legal Pero bueno, lo tendré que hacer por la vía legal Durante varios años se tuvo la creencia también de que Ingrid había tomado la decisión de abandonar a Fernando del Solar cuando a este le diagnosticaron una enfermedad terminal Varias situaciones han salido a la luz desde ese momento como el hecho de que en realidad fue Fernando quien dejó la casa que compartía con Ingrid pues al parecer él consideraba que sería más fácil vivir con esta enfermedad terminal lejos de sus hijos y de la famosa Al final siempre sale la verdad Mientras la sepa yo, eso es lo más importante finalmente Además Ingrid Coronado comentó en esta entrevista Al final siempre sale la verdad y mientras yo lo sepa, eso es lo más importante Yo creo que si uno va recolectando los frutos de lo que va sembrando Yo sé lo que he sembrado a lo largo de los años Por lo tanto, sé qué es lo que voy a recolectar ¿Cuándo? Eso es lo que nadie sabe Pues híjole, hay como muchas teorías al respecto Podríamos echarnos una plática de varias horas Pero aquí la pregunta más importante es ¿Acaso Ana Ferro ya desalojó el departamento que es propiedad de Ingrid, en la cual ella habitaba con Fernando del Solar? Esta fue la pregunta que le hizo el reportero Mencionando si acaso Ana había llegado a un acuerdo con Ingrid para que se quedara a vivir en ese departamento Sin embargo Ingrid fue bastante directa con su respuesta e incluso le mandó una fuerte advertencia a Ana Pero yo sí creo que uno va a ir recolectando los frutos de lo que vaya sembrando Ingrid comentó que hasta este momento ella no ha iniciado ningún asunto legal al respecto pero que ese departamento definitivamente no es propiedad de Ana Ferro y que definitivamente en algún momento tendrá que abandonarlo Por si esto no fuera suficiente Con una sonrisa en el rostro pero mostrándose un poco decepcionada Ingrid también comentó que ella esperaba que Ana dejara la propiedad voluntariamente pero al final parece que Ana aún se encuentra ahí por lo que Ingrid tomó la decisión de que tendrá que hacer algo por la vía legal Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye